Mira, es una de las emociones más grandes que puede pasar en tu carrera, especialmente cuando tienes tu segundo año en la Liga. Ser campeón mundial, muchos peloteros duran 14, 13 años en su carrera y no pueden ganar uno. Yo llegué a los estadounidenses a los 17 años, no sabía nada, pero uno se va adaptando al idioma, a la cultura, y yo creo que eso es una de las cosas que va creciendo en tu sangre de jugar en Estados Unidos. Me gusta la ciudad de Nueva York, este de San Francisco, la ciudad donde yo soy, me vuelvo. Muchas ciudades que en verdad me gusta ir a conocer, y me gustaría conocer todos los estadounidenses. Trabajar fuerte, tratar de hacer lo mismo que hicimos el año pasado, de ganar la serie mundial y seguir trabajando fuerte para este temporada que viene.